Vamos a hablar ahora de otro tema que en esta época es bien difícil y a veces triste. Hay muchos pacientes con cáncer que no tienen los recursos, que tienen que moverse hacia la capital para recibir tratamiento y en muchos casos pasar Navidad aquí a la espera de un tratamiento de medicina. Y es por eso que hay una iniciativa que busca que las personas con tratamiento de cáncer en Bogotá puedan pasar Navidad en un albergue con condiciones dignas. Y es por eso que de inmediato hablamos con Juan David para que nos cuente cómo se va a desarrollar esta actividad de refugiarlos en un espacio para que puedan pasar una Navidad feliz. Juan David, explíquenos más. Hablamos a esta hora de la mañana de buenas noticias. Nos encontramos en uno de los albergues, escuchen muy bien esto, de personas que no tienen los recursos suficientes para poder pasar un tratamiento de cáncer aquí en la capital colombiana. Y para eso están los albergues que ustedes alcanzan a ver. Miren, ya tienen el pesebre instalado y todo. Vicky o Victoria es una de las encargadas. Vicky, le dicen Vicky de confianza, ¿no? ¿Cómo está Vicky? Háblenos un poquito de qué se tratan estos albergues y cómo van a apoyar a las personas en Navidad. Bueno, muy buenos días. Nuestros albergues de lucha contra el cáncer funcionan desde hace más de 50 años. Apoyamos a todas las personas de escasos recursos que vienen al instituto a hacerse su tratamiento ambulatorio y desde aquí les ofrecemos el alojamiento, la alimentación, mientras ellos van al instituto a su tratamiento de quimioterapias o exámenes de laboratorio. Sí, precisamente estamos muy cerca al Instituto Nacional de Cancerología. Más o menos estamos como unos dos cuadritas y como unos tres minuticos, casi cinco minuticos caminando. A parte de eso, vemos, por ejemplo, ya ustedes lo van a ver, señores televidentes, que trabajan con temas con los niños, con las personas mayores también, con todo el mundo trabajan. Y vemos también que hay refuerzos, por ejemplo, en educación y más. ¿Qué hacen con todos los niños? Sí, mientras están aquí en las horas de la tarde, porque las horas de la mañana lo pasan en el instituto en sus tratamientos, en las horas de la tarde, pues tienen algunos libros para repasarlo de sus actividades escolares. Que no se atrasen y también actividades lúdicas de muchos benefactores que vienen a realizarle actividades lúdicas, recreativas. Y en esta época de Navidad muchos regalos les traen a los niños. Imagínese, muchos regalos. ¿Cómo es que te llamas? Estefany. Estefany. ¿De dónde vienes, Estefany? Del César. Imagínate, vienes de lejos. ¿Hace mucho frío en Bogotá o no? Sí. Estefany, cuéntanos un poquito. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás leyendo? ¿Qué te gusta hacer, por ejemplo, en tu tiempo libre? De leer. Te gusta leer. Mire, y ahí está, por ejemplo, leyendo una historia con elefantes, historia de animales y más. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Enfermera. Enfermera, imagínense. Es una de las pacientes que también está en su tratamiento, en el instituto, está en recuperación. Me dice también, ¿cuál es ese mensaje para todas las personas también en este momento, Navidad, que quizá no tienen, pues digamos, la posibilidad de pasar esas Navidad con su familia, sino que lo están haciendo desde acá, como si fuera la familia y se convierte en una familia también? Claro. No, pues para todos desearles lo mejor, que tenemos que tener esperanza de vida, que todos podemos salir adelante, gracias a Dios, con la ayuda de los médicos allí del Instituto Nacional de Cancerología. Y que, bueno, son épocas en que los niños atraviesan de dificultades por su salud, pero con la ayuda de Dios salen adelante. Y ahí están ustedes viéndolos también, procesos que llevan, tratamientos que llevan, recuperaciones que también tienen cada uno de los niños, los adultos también. Y esto es lo que están haciendo, de una manera más calurosa, en familia también, cada una de las voluntarias trabajan aquí en pro de estas personas que tengan un tratamiento digno, también una recuperación digna. Ustedes continúen con más información aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.